El M19, que fue la guerrilla en la cual estuvo yo, tuvo la audacia de que así nos pusiéramos una chapa, teníamos que poner la cara. Es decir, no era un camuflado completo, era pasamontañas completos, sino era poner la cara. Y yo fui una de las primeras personas que le tocó poner la cara. Entonces, era muy similar a lo que es hoy, pero por supuesto, el escenario de guerra, en un escenario en que la vida es la de todos los días, porque uno no sabe qué pasa mañana. Más o menos, con el turco fallar, muchas veces nos tomábamos un pinto y decíamos, bueno, tomemos este pinto porque mañana no sabemos. Y entonces, obviamente, los tiempos son, los tiempos en términos de vida, ¿no? Son otros. Entonces, por supuesto, uno, la Catalina, yo pasé por todos los nombres que hubiera querido tener. Cristina, Julián, Catalina, Sonia, Sara, Margarita, Margarita, ¿qué? La más atrovería. Porque cada cosa es en su momento, pero yo creo que la audacia está como en vivir el momento, ¿cierto? En atreverse, y eso tiene que ver mucho con el tema que creo nos ocupa, que es el tema del amor. Es decir, en la guerrilla LM, vivíamos las cosas de manera muy libre, y eso a veces chocaba con el EPL y otras guerrillas donde para generar una relación afectiva había que convivir, a casi que pasar con un curso de, ¿cómo se llama eso? De prematrimonial, para que finalmente el comandante era la bendición, en el LM no era así. Entonces, yo creo que en esos términos era como la posibilidad de vivir el día a día, y donde aparecía el amor, pues, aparecía, ¿cierto? Como la, lo digo en el término del amor, porque es el tema que nos ocupa, pero también todo, ¿cierto? Y yo no, no era muy un antelazaro, nunca me gustaba mucho, pero era como parte de la condición. Y la Catalina era como desubicada, porque era comandante, pero no tenía ni la pericia, ni la experticia, ni la gran obsesión por las armas. Entonces, trataba como de ubicarse. Entonces, tenía como momentos de que se ubique, que se ubique también, pero también la posibilidad de vivir el día a día, y la, la solidaridad con los compañeros. Yo me acuerdo que una vez en, en, nosotros nos tocaba hacer cama franca para calentarnos entre todos, porque se nos habían quedado los equipos, y entonces no teníamos, nos tocaba mal un camuche y dos mil ocho. Entonces, la comandante Catalina estaba aquí, y ahí tenía que estar todos los demás guerrillas costados. Y yo veía que al lado mío había un espacio, como de un metro, y yo con ese frío tan tenaz, y yo decía, pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque ahí está, y ahí había un poco de guerrillos todos arruchados, yo estaba aquí aguantando frío, entonces, de pronto ahí me decía, oye, penejo, córranse para allá. No, ve que ahí está, ahí está la Catalina, yo como, vamos a mover para allá, pero voy a asegurarme. Entonces, había generado como distancias también, ¿cierto? Entonces, distancias porque a los comandantes guerrilleros se vuelven muy atractivos, se vuelven muy atractivos en términos del poder, del alma, y entonces atraen mucho. Las mujeres puede ser que atraigamos, pero da susto, ¿cierto? Entonces, da mucho susto, entonces, a veces no era capaz de ser autazos también, porque no sabía que guardar mucho, muchas, mucho deberse y mucho el ejemplo, ¿cierto?